¡Ja, ja, ja, ja! Oye, qué bien nos lo estamos pasando. Bueno, ahora vamos a ver el sketch que más me ha gustado de las 10 temporadas de la Oregón Televisión. ¡Buah! ¡Qué invento de Oregón Televisión, eh! Ojo, que lo digo con conocimiento de causa. Porque los egipcios sabemos muchísimo de inventos, que hemos inventado barbaridad de cosas. Hemos inventado la medicina, la matemática... Ya veréis. ¡Tutankamón! ¿Qué quieres, Ramón? Que les estoy diciendo a esta gente que nosotros controlamos muchísimo de inventos, los que hemos inventado la medicina, las matemáticas... Ya veréis. Pregúntame algo. Raíz cuadrada de 5184. 53. Bueno, pues eso. Espera, espera. 53 no es, eh. Ah, no. No. ¿Y cuánto es? 72. ¿Lo veis? Como los egipcios sabemos muchísimo de matemáticas. Eh, los egipcios... ¡Y de medicina! Y de medicina también sabemos mucho. Ya veréis. ¿Tutankamón? ¿Qué tal te encuentras? Bien. ¿Te duele algo? No. No le duele nada. Estupendo. Pero si le doliera algo, yo le podría ayudar. Porque soy egipcio y los egipcios sabemos muchísimo de medicina. Bueno, me duele un poquito por aquí. ¿Aquí? Sí. Ah, eso no es nada. ¿Por qué no es nada? Me está saliendo como un bulto aquí. Nada que no. Mira, te vas a tomar esto cada 48 horas y ya está. Pero aquí no se entiende nada lo que pone. Nada, no te preocupes, que eso es una farmacia, lo entiendes. Pues sí. Bueno, a ver. Lo único, que al ser egipcio, tú estás tomándote algo tranquilamente en una terraza, por ejemplo, y la gente te ve y te dice... ¡Uy! ¡Un egipcio! ¡Un egipcio! Oye, me duele aquí. ¿Qué puedo hacerlo? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 5.815? Oye, por favor, que soy egipcio y que sé de medicina y matemáticas, pero tengo todo el derecho del mundo a tomarme un yintoni tranquilamente a orillas del Nilo en una terraza como cualquier otro. Oye, Ramón, que he ido a la farmacia y dicen que aquí no pone nada, no tienen ni puta idea de matemáticas ni de medicina. Que ya lo sé, que ya lo sé, pero que no hablaba concretamente de mí, hablaba de los egipcios en general. Ya. Ahora, venga, vamos a ver qué es que he elegido, que es que me caliento muchísimo con este tema. ¿Se te ve? ¿Se te ve?